¿Quién llegará a la final? Seguimos con más Mundial de Vídeo. Terminando el programa del día de hoy, ese fue el último partido. Vamos a irnos a una tanda ahora y cuando regresemos vamos a ver cómo queda armada por lo menos la primera parte de los cuartos de final del programa del día. Miércoles últimos dos mails que llegan a mundial.com.ar o a Cecilia.com.ar Este lo mandó Mariana Blanco, dice Cecilia, me llamo Mariana, tengo 15 años, te escribo para pedirte un favor, te pido que en algún mundial de los que vienen incluyan a Jessica Simpson y por favor pasen el video I Wanna Love You Forever Es re Jessica Simpson, es re Britney Spears I Wanna Love You Forever Es un tema del año 99, pero es hermoso y necesito escucharlo Te pido por favor cualquier cosa, avísame Bueno, no está la bandeja de entrada Jessica Simpson No la tenemos, ¿qué? La semana que viene viene Jessica Simpson, mentira Gracias el canchero, pero mentira No la tenemos, como que ¿En serio? En serio me decís Porque digo que no hoy porque no quiero ¿Por qué no te vas a pelear contra gente? ¿Por qué me peleás conmigo? Bueno, nada, en algún momento supongo que va a estar Pero no la esperes Sorprendete de última Hola Cecilia, habla Paula de Posadas Posadas, Misiones Y quería opinar sobre este mundial Me parece que va a estar para alquilar balcones Participa en bandas muy buenas Con excepciones de algunas pocas Y bueno, ella quiere que gane en Irvana Que le gustaría que Marilyn Manson llegue lejos Bueno, Marilyn Manson hoy se fue medio al tacho Pero bueno Y Oasis, Oasis juega mañana Y otras que en este momento no me acuerdo Tu fiel seguidora muerte La misionerita Saludos para las pibas chorras de Posadas Uno de esos Y a todos los vagos de Posadas Que están re fuertes Espero que un día de estos Te pases por acá Que somos gente muy buena onda Y muy copada Bueno, te mando un beso Pausa Me invitás vos Y a donde sea Nos vamos a una tanda La última del programa del día De hoy regresamos con el último resultado Y con un par de placas Para que te enteres Si te interesa Quienes van a estar jugando En el día de mañana Última tanda del programa Quien ganará Enseguida volvemos con más Mundial de videos Quien llegará a la final Seguimos con más Mundial de videos En realidad Más que seguimos Estamos terminando Vamos con el último resultado Sherman Allá Cuando quieras Percham Entonces 60% de los votos Queda clasificado Para el día Miércoles Terminamos Definitivamente Lo último que nos queda hacer Es que vean Esta placa Para que se enteren Quienes van a estar jugando En el día de mañana Amigo mío Dale Etapa 2 Primera ronda Los Red Cots Se van a estar enfrentando A Stone Le falta una N Pero es lo mismo Temple Pilots Beck va a estar jugando Con R.E.M. Oasis Contra Smashing Pumpkins Y Green Day Contra Spin Doctor Spin Doctor Es If you want to come Es un temazo Es glorioso Eso es lo que vamos a tener En el día de mañana Está muy bueno Realmente estamos comenzando Una semana excelente No se lo puedan entender Pero tal vez sea un poco más Para entendidos Lo cual está muy bien También que sea así A partir de las 8 de la noche Para vos no es seguro Así que A las 8 de la noche Pueden comenzar a votar Por algunos Los que vieron recién en pantallas Nos vamos Nos encontramos Nuevamente En vivo En directo A las 8 de la noche Acá en Mundial de Videos Los artistas más importantes Del mundo Enfrentados en un torneo Sin precedentes Cada partido Será una durísima batalla Votando a artistas favoritos Durante cada encuentro En www.matchmusic.com.ar Y consagrate campeón Junto a él